Hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de cómo marcar a Suárez, la previa contra Uruguay y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que ahora tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer o realizar alguna donación, un aporte a gofundme.com, patreon y flow.cl los enlaces están en la descripción del vídeo entonces vamos a hablar de la previa de Uruguay que es el primer partido para las eliminatorias de Qatar 2022 entonces ya tenemos un vídeo que se llama la mente maestro, Uruguay la mente maestro donde explico a profundidad, explicamos en este canal cómo juega Tabárez y también una cantidad de vídeos del mundial y de la última copa américa donde este técnico ha permanecido en el tiempo entonces ya lo conocemos pero vamos a resaltar acá lo más importante y actualizar un poco con los jugadores que han ido cambiando en el tiempo entonces ¿cómo se le gana a este equipo? ya lo mencionamos en ese vídeo básicamente este equipo necesita un centrador y un cabeceador así se le gana a Uruguay muchos me dirán sí, pero Godín ahí está Godín y está Jiménez que son muy buenos por el juego aéreo es cierto pero ninguno de sus dos arqueros son buenos atajando cabezazos entonces ese es uno de sus puntos débiles cuando digo sus dos arqueros me refiero a Muslera que ya no está parece que ya no está y Campaña que sí está y ya vamos a hablar de él para actualizar cómo se le gana a este equipo entonces este equipo juega con un 4-4-2 flexible muy flexible recordemos que el maestro Tabárez es el técnico es uno de los mejores técnicos que mejor se adapta a los rivales es el segundo mejor técnico adaptándose a los rivales en la eliminatoria sudamericana el primero es a Gareca ok y hablando de Gareca vamos a mencionar un poco de lo que sucedió acá en este canal decimos que Gareca es el abridor de grietas entonces cuando en Chile el técnico era Pizzi y era muy difícil encontrarle cómo ganarle este equipo llegó Gareca y encontró el punto débil de Pizzi que es la línea de 3 en vertical ok así fue como Gareca encontró y dio problemas a Chile afortunadamente ese partido lo ganó a Chile debido a circunstancias de partido ok se supo sobreponer digamos pero ¿qué sucedió? vino Tabárez en esa época y le hizo lo mismo a Chile y también consiguió un gol ya que luego Chile convirtió 3 ok está bien pero Tabárez es uno de los mejores técnicos apiándose a rivales y es uno de los mejores técnicos copiando a otros técnicos entonces Tabárez copió a Gareca la línea vertical de 3 entonces se fueron para la casa Chile logró ganar porque se convirtieron 3 goles ¿cierto? ahora se fue Pizzi y llegó Rueda ¿qué fue lo que pasó? vino Gareca y dijo ¿cómo le gano a Chile de Rueda? ya me hice famoso ganándole o así o encontrando el punto débil de el Chile de Pizzi ahora necesito encontrar el punto débil del Chile de Rueda 5 por un lado 5 por el otro ok eso lo explico en un video donde analizo el 3-0 que Perú le hizo a Chile entonces ¿qué se espera para este partido? además de lo normal que ya lo vamos a hablar también que es el 4-4-2 flexible y algunas cuestiones que vamos a señalar de Tabárez ¿qué podemos esperar para este partido? una de las cosas que podemos esperar es esta que Tabárez le copia a Gareca y va a intentar posiblemente la misma estrategia de Gareca ok entonces ¿cómo se solucionaba ese problema que indicó Gareca? ya lo dijimos Gareca lo que hizo fue eliminar al mediocampista defensivo al número 5 entonces lo que hay que hacer es sacarlo si vemos que Tabárez está haciendo realizando la misma la misma táctica lo sacamos y metemos a otro creador o comenzamos a jugar por el centro ok pero tiene que ser con un creador con un 10 con un distribuidor ya de todas formas eso lo explicamos muy bien en ese video así que pueden volver a ese video que se llama Gareca el abridor de grietas y allí se explica mejor pero básicamente esa es la solución a esa estrategia ahora Tabárez llegó a ser uno de los mejores técnicos con Uruguay llegando al tercer lugar en Sudáfrica de ahí en adelante ganó la Copa América que fue muy bien utilizó siempre la misma formación una idea de juego clara todo luego se fue Forland lo hemos señalado en este canal luego de que se fue Forland no ha podido volver a esa misma formación y a esa misma táctica básicamente porque no ha encontrado otro Forland en este canal en este canal propusimos a de Arrascaeta para que hiciera la función de Forland y propusimos que el equipo se tenía que hacer en función de Matías Vecino porque era uno de los mejores jugadores en este sector del campo ok si bien el mejor jugador de este equipo es Luis Suárez es muy difícil realizar ese sistema de juego que le gusta a Tabarés haciendo el equipo en función de un delantero entonces habíamos propuesto eso y luego propusimos que de Arrascaeta tomara la posición o la función que realizaba antiguamente Diego Forland pero acá viene una crítica para Tabarés Valverde el caso Valverde Valverde ahora es titular indiscutible en la selección uruguaya o me imagino que lo va a hacer porque juega en el Real Madrid ¿ya? y aquí viene una de las críticas que le hacemos en este canal al maestro Tabarés Valverde no alcanzó a llegar ni siquiera al mundial de Rusia ok entonces un técnico que tiene tanto tiempo con la selección ¿cómo no se va a dar cuenta de la calidad de ese jugador? o sea esos talentos los tienes que ver tú como técnico de la selección mucho antes que lo vean otras personas que ni siquiera son de tu país o sea vas a esperar que el jugador juegue en el Real Madrid sea titular en el Real Madrid y ahora oh sí ese es el jugador que necesito no un técnico de selección tiene que tener la visión para captar esos jugadores antes que cualquier otra persona ok entonces muy mal allí Tabarés es un técnico que ya no sé si ya está muy cómodo en el puesto no sé no sé qué será ok pero es un técnico que ha perdido el rumbo un poco aún así sigue siendo un técnico muy peligroso entonces nos imaginamos no sé exactamente si va a jugar 4-4-2 últimamente él ha estado jugando con este 4-4-2 ok lo vamos a colocar para profundizar un poco más ok puede ser así pero generalmente es así con Suárez y Cavani porque ellos bajan mucho y se van rotando como le hemos mencionado ya pero para este juego al parecer no va a jugar Cavani entonces él juega 4-4-4-2 que puede ser este es el que ha estado utilizando últimamente pero también puede ser el 4-4-2 flexible ok pero su mejor su mejor estrategia su mejor táctica su mejor formación era esta donde acá iba Forlán entonces quizás acá puede ir a Valverde y por acá puede ir Vecino ok ¿cuál es el problema? que Vecino juega allí Vecino no se puede cambiar de puesto entonces el 4-4-2 con Vecino ya no acá no dueño del centro realmente hace que él pierda un poco su calidad por eso fue que Alexis Sánchez le hizo un gol de uno de los 3 goles por acá que lo estaba marcando Vecino y por eso fue que lo expulsaron en aquella Copa América de Estados Unidos creo que fue donde lo expulsaron porque también estaba por este sector del campo y esa no es su posición original él es bueno viniendo desde el centro moviéndose sí es bueno pero no fijo allí ok porque es un jugador muy potente entonces no tiene el suficiente espacio para él pero la forma en la que pare básicamente no va a influir mucho en cómo se le gana este equipo ya mencionamos centrador y cabezazo lo otro este equipo ok cuando juega así es más difícil ganarle básicamente esa es la única forma pero como él estaba jugando así ok hay mucha separación entre estos dos jugadores suben mucho los laterales y su punto débil es jugadas por acá especialmente jugadas rápidas donde los laterales no han alcanzado a regresar y también incluso cuando regresan o si en el caso de que regresen como estos jugadores están más alejados su punto débil es por acá ok ya entonces son dos formas el centro y cabezazo por acá atrás y a sus dos arqueros tanto muslera siempre puede ocurrir un muslerazo pero parece que ya el jugador no está en la selección aunque no sé si oficialmente se retiró o no pero su sustituto Campaña Martín Campaña lo vamos a hablar un poco de él para encontrar sus puntos débiles entonces Martín Campaña que tiene tiene algo de buena reacción y es un jugador es un arquero que tapa mucho con el cuerpo ok también tiene buenas atajadas tiene buenas estiradas y tiene algo de juego con los pies ok no tiene pase largo que muslera tampoco lo tenía él no tiene pase largo él no así pase largo con precisión nos referimos ok todos los arqueros tienen saque largo eso lo sabemos o al menos la gran mayoría estamos hablando de pases precisos a un compañero pero si tiene un poco de juego de pies en el caso de que lo vayan a presionar arriba y como mencioné es un bloqueador le gusta mucho bloquear con el cuerpo y tiene muy buena reacción también tapando con sus pies entonces ¿cómo se le hacen goles a este arquero? como él tiende a tapar con su cuerpo él no se mide le cuesta mucho dirigir los rechazos entonces cuando él la tapa uno no sabe hacia dónde va él no tiene intención realmente de dónde él va a enviar ese rechazo él solamente se encarga de obstaculizar el gol entonces es un arquero que deja mucho rechazo cerca de su posición ok algunas veces si van lejos entonces hay que estar muy atento al segundo rebote que él va a dar y también es un arquero que su punto débil es si venimos por acá ok su punto débil es el segundo palo segundo palo ok y si venimos por acá el segundo palo sería ese entonces le pegamos por acá ya y también es un arquero que va mucho al piso le cuesta él le gusta parar las que vienen muy al piso es como que si tuviese un tic nervioso entonces se le hacen los goles de la cintura para arriba de la cintura para arriba ok la cintura no me puedo levantar mucho porque por cuestiones técnicas ok me puedo llevar el cable y el celular pero de la cintura para arriba es su punto débil para hacerle los goles y si más encima combinamos todos sus puntos débiles segundo palo y por arriba de la cintura sería su mayor punto débil entonces eso es lo que hay que hacer si venimos por acá o si venimos al cabezazo es un arquero que tiene muy mala reacción ok o digamos no muy mala sino no es su fuerte ok no tiene muy buena reacción a los cabezazos cuando son de córner o de pelota parada y una de las razones es porque él confía mucho en su defensa ya entonces lo otro puede jugar Godín y Jiménez ok esa es como la la dupla de centrales que yo ocuparía pero recordemos que él a veces utiliza coates entonces nos imaginamos que ya aprendió su lección el maestro Tabárez y la última vez él colocó a coates acá del lado de Alexis Sánchez entonces si colocó a coates del lado de Alexis Sánchez se hace lo mismo ok hay que empezar a subir ya dos jugadores porque él siempre trata de marcar a dos pero él se le va el uno a uno con Alexis Sánchez en carrera se le va a hacer muy difícil ok entonces nos imaginamos que si utiliza coates de titular lo va a mandar para acá y va a dejar a Godín en el lado de Alexis Sánchez pero en el caso de que utilice Jiménez tampoco cambiaría mucho la estrategia es básicamente la misma solo que se complica se hace un poco más difícil encontrar los espacios ok entonces eso es casi todo por este video pero nos va faltando algo algo que me pidieron antes del mundial y como no queríamos perjudicar a Uruguay aunque siempre decimos que este canal no lo ve nadie y que quizás también nos podemos equivocar ok tampoco es que esto sea lo que digamos acá es lo que es pero yo dentro de mi propio mundo no quería perjudicar a Uruguay en ningún sentido en ninguna forma especialmente para el mundial pero si me habían pedido que hablara de cómo marcar cómo se marca a Luis Suárez ok cómo se marca a Luis Suárez entonces en este canal tenemos varios principios que son únicos y originales de este canal la teoría de 1994 y otro de los conceptos que manejamos acá que son propios de este canal o al menos seguro son conceptos que existen de hace mucho tiempo pero que acá lo hemos hecho más explícito la marcación de imitación así es como se marca a Luis Suárez ok recordemos que cuando hablamos de la marcación por imitación por imitación de la teoría de la imitación ok nos basamos en el hecho de por ejemplo cuando jugamos fútbol contra un equipo de mujeres o un equipo mixto que nos vienen a marcar ok así fue como yo descubrí esta teoría o se me ocurrió esta teoría de la imitación ok porque las mujeres por tener senos por tener pechos ellas siempre bueno generalmente utilizan algo que los mantenga bien pegadas a su cuerpo pero ellas tienen una forma de correr muy particular que siempre tratan de correr así ok porque así evitan mucho movimiento y mucho se les hace más fácil digamos o si cuando uno juega contra un equipo de mujeres y tú tratas de marcar uno no está haciendo esa posición y uno a veces quiere robar el balón y uno cae en el espacio porque ellas van corriendo así y a veces uno cae en el espacio hacia adelante entonces así fue como yo un poco descubrí que si yo corría cuando me tocaba marcar a una mujer en el juego de fútbol si yo corría de la misma forma que ella lo hacía tenía más posibilidades de realizar un mejor trabajo marcarla mejor entonces ahí fue como se me ocurrió esta teoría de la imitación lo mismo hablamos cuando se marca Messi ok Messi tiene una estatura un poco más no es tan gigantón no es tan es un poco más chico para lo que es el fútbol de elite entonces por eso mencionábamos que a Gary Medel se le hace más fácil marcarlo también además de la calidad de Gary Medel porque ellos los pasos que dan la distancia son básicamente los mismos entonces en ese caso si yo soy un poco más alto que Messi tengo que tratar de correr cuando ya estoy cerca de él tengo que tratar de que mis pasos sean de la misma distancia de los que los hace él porque si no lo que voy a hacer es que si hago un paso más largo él puede tomar ventaja yéndose a otra dirección y yo todavía no he tratado de finalizar ese paso en cambio si yo hago pasos incluso un poquito más cortos que los de Messi ok en lo que él cambia de dirección ya yo pisé y puedo corregir mi dirección si es que trata de burlarme y con Luis Suárez ocurre lo mismo él tiene una particularidad ok yo siempre menciono que uno muchas veces cuando hace esta teoría de la cuando uno aplica esta teoría en la práctica porque me pasó cuando estaba por lo menos en equipos que vas contra mujeres que muchas veces ellas piensan que tú te estás burlando ok pero es algo muy serio es algo que funciona entonces por ahí tiene un elemento digamos social que mucha gente se lo toma personal que te estás burlando de ellos o de ellas pero no es el caso es algo que en realidad funciona por lo menos a mí me ha funcionado entonces ¿cómo se marca a a Suárez? Suárez tiene una peculiaridad que es que él siempre su cabeza va adelante del cuerpo su cabeza siempre va adelante del cuerpo como un ciclista él corre como un ciclista ok entonces cuando ya lo tienes lo estás enfrentando tú tienes que hacer lo mismo tienes que copiar a Suárez ok tienes que empezar a correr como ciclista y de esa forma el peso de tu cuerpo te va a ayudar como las personas que hacen que patinan ok por lo menos esos que patinan en línea ellos inclinan su cabeza hacia adelante y eso te da una velocidad inicial extra ok incluso si la permaneces o si vas hacia adelante y la subes agarras un envión un pequeño empujón que te ayuda a correr un poco más rápido entonces tienes que estar atento a esos movimientos de Suárez para imitarlo y así quizás se puede contrarrestar un poco entonces así se marca Suárez con la teoría de limitación eso me lo habían pedido antes del mundial pero habíamos mencionado en uno de esos de esos antiguos que no lo íbamos a hacer sino hasta la próxima vez que Chile se enfrentara para no poner esto en el aire por allí que quién sabe quién lo puede tomar ahora Chile para este partido parece que no va a estar bravo no se sabe no se sabe si Eric Pulgar está con consecuencias del virus en todo caso si Tabárez decide copiar a Gareca no lo vamos a necesitar para ese partido pero quizás sí lo necesitaríamos para el partido contra Colombia recordemos que Eric Pulgar ha madurado mucho como futbolista ok entonces sí es un jugador muy importante que ya pasa a ser pieza clave para para el equipo ok pero básicamente vamos a hablar de eso Rueda todavía al parecer no ha dado la convocatoria entonces no vamos a especular mucho acerca de quiénes o cómo se le podría jugar pero ya centradores cabeceadores es lo más importante y eso sería todo por este video les recuerdo nuevamente que si les gustó este video le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así más personas conocen de este canal y si no se han suscrito lo pueden hacer si les llega una notificación y pues no se pueden no se pierdan mi próximo video y también les recuerdo nuevamente que tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer donaciones flow.cl patreon y gofundme.com se despide de ustedes la biblia del furgol del furgol no se pierdan no se pierdan no se pierdan